Johnny, Johnny, sí, mamá. Hola, bienvenidos al teatro del Mother Goose Club. Hoy les vamos a presentar una versión cómica de Johnny, Johnny, sí, mamá. Yo seré Johnny. Y yo seré la mamá. ¿Están listos? ¡Comencemos! Azúcar. ¿Johnny, Johnny? Sí, mamá. ¿Comiendo azúcar? No, mamá. ¿Diciendo mentiras? No, mamá. ¡Abre la boca! Ja, ja, ja. No más dulces, Johnny. Ok, mamá. ¿En qué estaba? ¿En qué estaba? No... No, mamá. No, mamá. No, mamá. No, mamá. ¡Abre la boca! Ja, ja, ja. Te dije, no más dulces, Johnny. Ok, mamá. Johnny no para de comer dulces, así que creo que es hora de hacerle una broma para que aprenda la lección. Helado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mamá! ¡Abre la boca! Ja, ja, ja. Dime algo. ¿Notaste algo extraño en ese helado? Sí, hay una araña en mi helado. Era una broma, Johnny. Pero no te preocupes, es de mentira. Uf, qué bueno. Pero la próxima vez que te diga no más dulces, ¿me vas a hacer caso? Sí, mamá. ¿Vas a comer golosinas a escondidas? No, mamá. ¿Vas a mentir? ¿Vas a mentir? No, mamá. Bueno, porque creo que escondí más sorpresas en tus golosinas. Ay, pero mamá. La arañita pequeñita. Un pastel, un pastel. Oye, pastelero. Ah, es un... Mira, Ip, una arañita. Adiós, arañita pequeñita. Ip, qué buena idea. Cantemos la canción La Arañita Pequeñita. Sí. La arañita subió por la canaleta. Vino la lluvia y se la llevó. Salió el sol y se secó la lluvia. Y la arañita otra vez subió. ¡Adiós! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mira! ¿Qué es eso? Sí, sí. Creo que es hora de comer. ¡Ting-don, ding-don, sonó! El ratón se atrapó al reloj. La una tocó, el ratón bajó. ¡Ting-don, ding-don, sonó! ¡Una vez más! ¡Ting-don, ding-don, sonó! El ratón se atrapó al reloj. Las dos tocó, el ratón bajó. ¡Ting-don, ding-don, sonó! ¿Alguien quiere queso? Ja, 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 ja. Pisadas de dinosaurio. Oye, Mary, ¿qué te pasa? ¿No te gustan los vegetales? No sé si quiero. Pero los vegetales te ponen fuerte como... como... los dinosaurios. ¿Los dinosaurios comían vegetales? ¡Así es! ¿Sabías que algunos dinosaurios comían solo vegetales? ¿En serio? ¡No tenía idea! ¡Guau! ¡Mira, Eve! ¡Eres un hiposaurio! Los pies de los dinosaurios pisan fuerte, fuerte, fuerte. Los dientes de los dinosaurios muerden, muerden, muerden. Pisan fuerte y fuerte y muerden, muerden, muerden. Pisan fuerte y fuerte y muerden, muerden, muerden. Dinosaurios pisan fuerte, dinosaurios muerden, muerden. Yo soy uno, piso fuerte, tú eres uno, muerdes, muerdes. Las garras de los dinosaurios trituran Las mandíbulas de los dinosaurios mastican Trituran y mastican Trituran y mastican Dinosaurios trituran Dinosaurios mastican Yo soy uno trituro Tú eres uno masticas Pisando y mordiendo Triturando y masticando Pisando y mordiendo Triturando y masticando Dinosaurios pisan fuerte Dinosaurios muerden, muerden Dinosaurios trituran Dinosaurios mastican Yo soy uno Piso fuerte Tú eres uno Muerdes, muerdos, otros ojos Trituramos Mientras todos mastican Los pies de los dinosaurios Pisan fuerte, fuerte, fuerte Los pies de los dinosaurios Muerden, muerden, muerden ¡Dinosaurios! ¡Guau! ¡Come lo que quieras! Cabeza, hombros, rodillas y pies ¡Hola! ¿Te gusta bailar? ¿Sí? Bueno, acabo de aprender unos movimientos de baile que no puedo esperar a probar ¿Quisieras bailar conmigo? ¡Fantástico! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Me encantan esos movimientos! ¡Vamos a hacerlo una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Ah! ¡Espero que te hayas divertido bailando cabeza, hombros, rodillas y pies conmigo! ¡Adiós!